Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 19.05 minutos, bueno, quiero contarles que hace ya prácticamente media hora, a las 18 cerró el ciclo electoral de la Interna de la Unión Ciudad Radical en la Provincia de Buenos Aires y por ende aquí en el partido de Patagones, y hace por lo menos unos 40 minutos ya están las puertas cerradas del Comité Central de la Unión Ciudad Radical en el partido de Patagones, lo que significa que se contabilizaron los votos, están los resultados del interior y en definitiva se sabe ya el resultado de lo que fue la elección provincial en el partido de Patagones. Un amplísimo triunfo de Abad sobre Pose, recordemos que Abad era, por decirlo de alguna manera, era el candidato del oficialismo, no había confrontación en el partido de Patagones porque el radicalismo ha consensuado una lista de unidad y la próxima presidenta del partido radical de Patagones era María Dolores Patané, por lo tanto no se jugaba absolutamente nada aquí en el partido de Patagones. Se abrió el comité por cumplir con lo que pide la provincia y por eso se llevó adelante este ciclo electoral donde votaron en todo el partido de Patagones alrededor de 150 afiliados a la Unión Ciudad Radical. El triunfo de Abad sobre Pose era casi cantado, en virtud, repito, de que además no había muchos referentes que pudiesen trabajar en una campaña que fue acotada, que no aportó demasiado en conocimiento del afiliado radical ni de parte del oficialismo ni de parte de los sectores opositores, por lo tanto prácticamente hay muchos radicales que no se enteraron que hoy tenían elecciones en el centenario partido. Repito, amplísimo triunfo de Abad. Y por otro lado, el análisis que hay que hacer también es que de un padrón estimado en condiciones de votar de 600 radicales, votaron 150, algo que también si uno lo toma como porcentaje puede hablar de un 25%, pero si lo toma en términos reales votaron alrededor de 150 personas, lo que es irrelevante, insulso, no representa absolutamente nada. Es, la verdad, casi diría yo triste ver que un partido como la Unión Ciudad Radical tenga 600 afiliados, cuando otrora supo tener muchos más. Hoy por hoy, el partido está ligado a la administración municipal, el oficialismo gobernante, y que lo seguirá haciendo con María Dolores Patané, está ligado a la administración de Sara, y tampoco se puede decir aquí que ha habido un plebiscito del radicalismo gobernante, porque este caudal de electores que arrojó la jornada de hoy no representa absolutamente nada. Ni siquiera representarían a juzgar y a juicio de ser sincero que hubiesen votado los 600 afiliados en condiciones de votar. El radicalismo no representa en números, hoy por hoy, un hecho importante para un ciclo eleccionario en el partido de Patagonia. Quizás haya muchos más radicales que no estén afiliados, pero que sí comulgan con la idea del partido, pero que no están en condiciones técnicas de poder votar. Por lo tanto, estos 150 que votaron, ya sea para Pose como para Abad, no representan ninguna discusión que se pueda analizar desde el punto de vista de lo que sería el partido de Patagonia. No hay un parámetro, no se puede decir que votaron a favor de la gestión de Sara o en contra de la gestión de Sara, o a favor de que el radicalismo siga con Sara o a favor de que el radicalismo deje de pertenecer al PRO. Esto no representa genuinamente ningún tipo de pensamiento masificado en el contexto de la población del partido de Patagonia. Ni tan siquiera lo representa a puertas dentro de la Unión Cívica Radical donde evidentemente el actual oficialismo, el que lo seguirá haciendo, va a intentar, si es que no hay modificaciones sustanciales en el ámbito provincial y o nacional, mantenerse dentro de lo que es la actual estructura, esta sociedad política que mantienen con el Intendente Sara y que los ha llevado a tener dos triunfos después de tantísimos años donde el radicalismo ni siquiera pasaba por la esquina de la Municipalidad de Patagonia, fue perdiendo espacio y poder a lo largo de los años y a partir de la sociedad política con Sara han logrado recuperar, aunque más no sea desde un segundo plano, una presencia en la política del Partido Patagonia. Así que estamos en condiciones de decirles que pasó sin pena ni loria, fue un día donde en realidad algunos radicales encontraron la oportunidad de volver al partido, que no siempre está abierto, algunos radicales encontraron la oportunidad de saludarse entre ellos, ya que hacía mucho tiempo que no se veían, pero no arrojó ningún resultado que uno pueda decir esto es tendencia, es pensamiento genuino del radicalismo, esto es lo que se viene, o la proyección política deberá pasar por acá. El radicalismo en realidad me parece que lo que tendría que hacer es, por un lado, intentar recuperar el nivel de afiliados, hacerlo crecer, y a partir de allí definir el rumbo que quienes conducen el partido le quieran dar, pero con propuestas, con ideas, con un pensamiento que involucre a que el radical se acerque al comité, a que el radical no sea protagonista solamente en el ciclo electoral, sino que comience a tener quizás mayor protagonismo en el sentido de presencia partidaria, porque también estaría, de alguna manera, necesitando algunos cuadros nuevos que puedan comenzar a tener la posibilidad de ayornar al centenario partido. Repito, pasó sin pena ni gloria la interna bonaerense en el partido de Patagones, porque aquí ya era cosa juzgada de antemano. Alrededor de 150 radicales tuvieron la oportunidad de ir a las urnas, que fueron a votar, que siempre es bueno y es democrático poder sufragar, poder ir con su voto, independientemente de para el lado que vote uno, para el lado que vote otro, ya el hecho de poder votar y estar jugando en la interna de un partido siempre es un hecho saludable y positivo. Así que también hay que valorar esto, que el radicalismo genuinamente ha tenido su interna, como la de los viejos tiempos, por lejos de las Paz o por lejos de otras formas, y ha recuperado esa posibilidad de que entre radicales discutan lo que quieren. Quizás hubiese sido más importante, más positivo, que mucha más gente se hubiese acercado a votar, pero evidentemente muchos no estaban informados y a otros no les interesó nada de lo que se proponía a nivel provincial y ante el hecho consumado a nivel local nadie movilizó, nadie acarrió, nadie llamó ni siquiera por teléfono a otro radical para invitarlo a votar. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarán 828, Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR.